Vamos a más informaciones aquí en el noticiero regional. El vuelco de un camión dejó daños materiales en la cabecera del puente sobre el río Aquidabam. Vamos a tener los detalles con Víctor Maidana de la Municipalidad de Paso Barreto. Un accidente con suerte, con daños materiales, acá en la zona de la cabecera del río Aquidabam. Bueno, debido a que la zona está en construcción, el camino está en construcción, el camino de todo tiempo. Y una parte todavía no se enripió, precisamente, que es el aliviadero del río Aquidabam, la cabecera del aliviadero del río Aquidabam. Y en ese mismo lugar, un camión de mediano porte, que estaba justamente transportando mercadería, que precisamente suele meter pollos en Paso Barreto. Creo que es la firma de Don Juan. Tuvo un vuelco, un aparatoso vuelco que, gracias a Dios, no pasó a mayores, ¿verdad? ¿Qué tal la cantidad de lluvia caída en ese sector, Víctor? No mucho, Omar. Yo creo que estaría por los 20, 25 milímetros, aproximadamente, en la hora de la mañana. ¿A esta hora podemos decir que ya de vuelta se normalizó? Digo, ¿ya se pudo quitar de vuelta el vehículo de donde cayó? Sí, ya justamente la empresa que está trabajando en esa zona, que es la empresa de Vialtech, fue la encargada misma de sacar el vehículo. Y es una zona bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque están esperando a que construyan allí más aliviaderos en la cabecera del río Aquidabam. Nosotros estamos exigiendo que se construyan más aliviaderos, porque ellos alzaron muchísimo justamente el terraplén en esa zona. Y cuando crezca el río Aquidabam, si no se construye más aliviaderos, sería un gran problema para Paso Barreto. El Fondec es la institución que tiene presupuesto para financiar tanto proyectos artísticos como investigativos, entre otros. Diana Barbosa, de dicha institución, estuvo hoy por Concepción para brindar información acerca del funcionamiento del Fondec y de cómo deben ser presentados los proyectos. Un tema muy importante tiene que ver con que el Fondec tiene un presupuesto de más de 130 millones para financiar trabajos aquí del departamento de Concepción. Sin embargo, el año pasado solo se gastó 30 millones de guaraníes de este presupuesto debido a que solo fueron presentados dos proyectos, según indicó Diana Barbosa. Según la referente del Ente, habría falta de información. Es por eso que no es aprovechado el dinero presupuestado para el Fondec, para el departamento de Concepción. Para Concepción, nosotros teníamos un monto designado de 139 millones 033.925, del cual solamente se presentaron dos proyectos de Concepción. Por eso la iniciativa acá de la licenciada tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque solamente fue adjudicado. De esos 139 millones, se adjudicó 37.013.825 guaraníes. O sea, solamente hemos recibido dos proyectos de Concepción, del departamento de Concepción. Entonces, nosotros consideramos propicia aceptar la invitación justamente de la Municipalidad, de la Dirección de Cultura, pero también venir a hacer una capacitación. Una capacitación de proyectos porque ahí está el cuis de la cuestión. A veces la gente no entiende que necesita tener un proyecto, presentar un proyecto a nuestro Ente. Entonces, nosotros nos manejamos de esa manera, por ley y por nuestro reglamento. Y se le asigna a un jurado que es competente de acuerdo a la disciplina artística a la cual se presenta. No es un jurado improvisado, sino de especialistas en cada disciplina. Los nuevos artistas tienen prioridad para el Fondec, según dijo Diana Barbosa, y con esto instó a los jóvenes a presentar sus proyectos. Nosotros buscamos descubrir talentos, especialmente en los jóvenes. Hay mucha gente que no sabe, muchos artistas y proyectistas que no saben. Que nosotros tenemos una categoría que se llama Artista Nobel, que es desde la adolescencia hasta los 25 años de edad. En esa disciplina nosotros asignamos 15 millones para el proyecto. Bueno, pasa por un jurado, pero le asignamos esa para darle como un puntapié inicial y un incentivo o motivación. Me van a atildar a lo mejor de ser muy discriminativa, pero mi apellido, como ustedes saben, es Barbosa. Y mi papá fue un gran defensor de nuestra patria, un héroe civil. Y siempre ha fomentado valores de voluntad política, de ética y sobre todas las cosas de originalidad. Yo estoy en contra de todos los programas de la televisión paraguaya que inciten a no reconocer el ser maravilloso que tiene una persona, pero única. Es importante que nuestros jóvenes sepan que tienen que ser reconocidos por ellos mismos. No por copiarle a un artista. Y me estoy refiriendo a un programa que mucha gente ha de ver porque es entretenido seguramente. Pero a mí me desagrada y estoy totalmente en contra de promocionar cantantes foráneos o nacionales en vez de crear y dar espacio a nuevos valores y nuevos talentos. Entonces, para mí es muy importante que la gente, que los artistas jóvenes de Concepción también hoy aparezcan y puedan saber cómo presentar un proyecto. En Asunción se realizó una manifestación, una marcha de jóvenes quienes exigen mayores garantías para los jóvenes campesinos. Es preocupante la cantidad de jóvenes desocupados en el campo, el cierre de escuelas y la migración del campo a la ciudad o al exterior. Son algunas de las preocupaciones por las cuales marcharon los jóvenes del partido Paraguay Pajuná en la ciudad de Asunción. Partieron de la plaza Oleari, fueron hasta el INDER, luego al Ministerio de Educación y finalmente llegaron al Ministerio del Trabajo. Cuando los jóvenes campesinos dejan el campo, pierden la posibilidad de seguir estudiando, señalaron. Pasan así a engrosar los cinturones de pobreza de la ciudad. Nosotros venimos a denunciar la falta de acción y una falta de política de Estado para con los jóvenes. Hay muchos jóvenes que vienen del campo y mismos jóvenes de la ciudad que trabajan horas exageradas, más de los ocho horas correspondientes. Ese joven ya no tiene la oportunidad para poder estudiar. Además señalan que cuando los jóvenes llegan del campo a la ciudad no tienen experiencia y también pasan a ser explotados, sin seguro social y en empleos mal pagados. Los jóvenes reivindicaron por eso tierra, educación y trabajo. Y esta semana se anunció el aumento del costo de los combustibles y ya se habla acerca del posible aumento de los pasajes urbanos en Asunción. Para el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, la suban el precio del pasaje es inminente y se dará en el mismo momento en que el gobierno dé su visto bueno al aumento de los precios del combustible. Todavía no es efectiva, vamos a esperar porque sí hay elementos que ameritan una suba del pasaje que son por ejemplo la escalada del dólar. Si el gobierno nacional decreta un aumento del combustible, el pasaje inevitablemente sube en el mismo alto en el mismo día. Según Ruiz Díaz, el sector utiliza al menos 200.000 litros de gasoil por día en sus buses, por lo que una suba tendría un impacto del 42% en la estructura de costos para los empresarios. Tuvimos un incremento en el salario mínimo que no fue tenido en cuenta y que hoy debe ser cargado. Entonces ya tenemos dos coeficientes que alteran el precio del pasaje y vamos a esperar el tercer coeficiente. Si los privados han alterado su precio es porque los números no le cierran. Más temprano que tarde, esa misma ecuación económico-financiera afectará las arcas de Petropar con lo que tendrán que reajustar sus precios. No descarta la idea de un subsidio estatal, aunque actualmente existe un atraso de tres meses en el pago de este compromiso por parte de la administración anterior, según reconocen. Hoy el pasaje está en 3.700 guaraníes, 3.600 paga el pasajero y 100 guaraníes paga el gobierno nacional en nombre y representación de cada pasajero. De darse un aumento en el precio del pasaje, ya será una decisión del Poder Ejecutivo continuar o aumentar el subsidio. Con relación al servicio, el sector empresarial habla de una mejora debido a que en tres años el 30% de la flota de buses fue renovada. Por día, más de 750.000 personas utilizan el transporte público para movilizarse, según datos oficiales.